¡Señoras y señores, damas y caballeros, íntegramente una mujer de tradición y vivencias! Con unidad y sencilla de corazón, aquí estoy, Ana Cagur, la diva de las melodías, con esta elegancia de melodías de los machos y campachos, para ti me acostamos, querido Guacabelica. Un saludo especial para mis hermanos de Guacabelica, Huancayo, Cerro de Pasco, Tarma para la familia Martínez y Gandeón. ¡Vamos con un Santiago, maestro! ¡Vamos con un Santiago, maestro! ¡Vamos con un Santiago, maestro! ni a otra caja, no sé qué pasará mañana. En esta cantina brindante estoy, donde la vida no vale nada, tú alas mi voz a mi voz, en esta mesa te estoy. En esta cantina brindante estoy, donde la vida no vale nada, tú alas mi voz a mi voz, en esta mesa te estoy. Una caja para enviar su nombre, otra caja para enviar su amor, y el paso es la venta, ¿qué pasará mañana? Una caja para enviar su nombre, otra caja para enviar su amor, y esa caja para enviar su nombre, otra caja para enviar su amor, y la vida no vale nada, tú alas mi voz, en esta mesa te estoy. En esta cantina brindante estoy, donde la vida no vale nada, con mi plaza y otra caja para enviar su amor, y la vida no vale nada, tú alas mi voz, en esta mesa te estoy. En esta cantina brindante estoy, donde la vida no vale nada, busco un amor, busco un querer, que me quiera a mí, que me quiera a mí, que me quiera a mí, que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta, eso no, 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 eso no quisiera, que no me saque la vuelta, eso no, 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 eso no quisiera. Busco un amor, busco un querer, que me quiera a mí, que me quiera a mí, que me quiera a mí, que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta, eso no, 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 eso no quisiera. Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta, eso no, 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 eso no quisiera. Para César Calle, Antesana, Bolsarita, Colombia, la gente, Bottega, DG, Canario, Televisión, Bincamón, Televídeo. Amores tendrás, como el mío, amores sellarás, como el mío, amores tendrás, como el mío, amores sellarás, como el mío. Así es, Cholita, amores tendrás, como el mío, amores sellarás, como el mío, amores tendrás, como el mío, amores. Claro, aquí vengo solterita Aquí vengo que sala Tengo solterita Tengo solterita Tengo solterita No vengo que sala Tengo solterita No vengo que sala Tengo solterita Tengo solterita No vengo que sala No vengo que sala Tengo solterita Tengo solterita No vengo que sala Tengo que sala Yo no soy mazana, cuatro corazones, yo no soy mazana, cuatro corazones. Yo soy un maldito y un beso en la cepa, yo soy un maldito y un beso en la cepa, eso. ¡Vengo sordelita, vengo sordelita! ¡Vengo sordelita, vengo sordelita, vengo sordelita, vengo sordelita. Yo no soy mazana, cuatro corazones, yo soy mazana, cuatro corazones. Yo soy un maldito y un beso en la cepa, yo soy un maldito y un beso en la cepa. ¡Vengo sordelita, vengo sordelita, vengo sordelita, vengo sordelita! Gracias.